¿Qué es la Universidad de Ciencias y Humanidades? ¿Qué es la Universidad de Ciencias y Humanidades? ¿Qué es la Universidad de Ciencias y Humanidades? Los aprendizajes, los conocimientos que he podido recibir me han sido muy gratificantes. Bueno, enfermería es un campo muy amplio en el que el profesional puede ahondar, puede encontrar. Enfermería podemos encontrar desde el campo clínico, que es la atención directa con el paciente, y el campo de investigación, que es muy importante. Si bien es cierto, para nosotros poder mejorar la atención y los cuidados al paciente, nosotros debemos conocer las fisiopatologías, conocer los nuevos tratamientos, la tecnología que va mejorando en nuestro país y aún más en Lima Norte. Entonces, nosotros como profesionales debemos conocer el campo de las tecnologías y la investigación es un campo que te va a abrir nuevos horizontes en los que uno va a poder explorar y conocer nuevos temas. ¿Y esto a beneficio de qué? A beneficio de la salud de las personas, a beneficio de la calidad de vida que ellos van a poder tener con nuestros cuidados. Enfermería es un campo muy amplio en el que podemos ahondar todos los profesionales. Y desde mi experiencia en el campo de investigación, desde ciclos anteriores, he podido concluir que investigación nos va a ayudar para profundizar en nuevos temas que van a tener una repercusión positiva en cuanto a los cuidados a los pacientes. Además, investigación es muy importante porque hoy en día se usa de las tecnologías modernas y ello va a tener un impacto positivo en el área de ciencias de la salud y más aún en mi carrera profesional en enfermería. Con ello voy a poder encontrar resultados que van a optimizar los cuidados de las personas y mejorar su calidad de vida. En el 2015 participé con el equipo de investigación de la universidad para realizar un trabajo de investigación. Para ello nos fuimos a la comunidad 3 de mayo en San Martín de Porres. Para las fechas se pudo entrar en contacto directo con las personas eligiendo nuestro tema principal, diabetes, de la mano con las telecomunicaciones y las tecnologías. Actualmente soy coautora de un paper que se encuentra indexado en la base de datos de Scopus. Ahora estoy en décimo ciclo y estoy realizando mi tesis sobre diabetes mellitus tipo 2 en personas con riesgo mayores de 30 años. Espero encontrar resultados positivos para la obtención del bachillerato de enfermería. Actualmente estoy trabajando en un paper de investigación que se enviará al Congreso Nacional de Estudiantes de Enfermería, CONAE, que se llevará a cabo en la ciudad de Tumbes. Gracias. Gracias.